La felicidad es un estado momentáneo en todo ser humano. Para mí la felicidad es un estado que es muy sinónimo de tranquilidad. A veces es un estado de energía positiva, de éxtasis emocional. Me hace feliz mi familia saber que todos están bien, que todos están saludables y que todos están felices. Cuando alcanzo cosas que yo quiero hacer y que me dieron mucho trabajo y luego tengo la satisfacción de disfrutar de ellas. Y las cosas sencillas como, no sé, sentarme en un balcón lloviendo sola, pintar, cosas así. Vivir me hace feliz, suena un poco como siempre lo mismo, pero vivir me hace feliz. Sí, levantarme cada día y saber que estoy viva. Eso es fundamental en un mundo que ahora mismo muy poca gente lo puede decir. Comer, dormir, el fútbol, la playa, mi familia, mis amigos. Claro que sí. Por lo menos un día al año se debe celebrar la felicidad. Me acabo de enterar que había un día de la felicidad, pero eso es muy bien. La gente debe ser feliz. Ojalá y todos podamos ser felices siempre. Pues no sabía que existía. Estoy siendo sincero. Pero si existe ese día, pues maravilloso. Me da lo mismo. Yo creo que todo el mundo debe ser feliz todos los días. Es como, me parece algo comercial, pero bienvenido sea. Bien, es otro propósito y otro motivo para estar feliz. Eso díselo a un niño refugiado de Siria. Oye, hoy es el Día Mundial de la Felicidad para sus padres, que están ahí en un campamento de refugiados. Bueno, es que imagínate, con tantos problemas que hay en este país, es lógico entender que no podamos ser el país más feliz del mundo, porque es un país muy desigual. Los dominicanos tenemos una gran capacidad de resiliencia, es decir, de lograr salir de todas las adversidades. ¿Quién es el más feliz ahora mismo? Ah, pero es que los chicos son pura vida. La competencia está dura ahí, pero está bien. O sea, yo sigo siendo más feliz que los cotarricenses. Bueno, no sé cuáles son las estadísticas que buscan para hacer eso, porque yo pienso que el dominicano tiene muchos problemas y aún así sigue siendo feliz. Bueno, el dominicano tiene muchas cosas en su día a día para no ser feliz, pero sin embargo yo lo encuentro como uno de los más felices que he conocido hasta ahora, porque quizá encuentran la felicidad en las pequeñas cosas. ¡Gracias!